Yo le pregunté al pastor Yo le pregunté al artista Que el amor a primera vista Dijo que era un error Que suena de novelistas Soñadores, que la vida Hay que ser más realista Y ahora que no Estoy con el tiempo perdido Que perdí Como dice No puedes por amar Y al ser así o no No escuché Y me lanzé un vacío Por el amor Todos me dijeron Todos me adecían De flores que tienen espinas No todo lo que brilla es oro Yo le pregunté al señor El amor y él me dijo Que ignorarlo era mejor Yo era joven y el dinero Debería ser más importante Que mi amor es Yo le pregunté al señor En algún lugar lejano De amor y las pasiones Que mi hijo hijo Uno es un cristal De doble pilo y corta Que dígan un vino Y ahora que no Te tengo Yo pienso en todo Todo el tiempo perdido Que perdí Como dice Amor Ojo de esta mar Ya se pasó No escuché Ni me lanzé El vacío Por amor Todos me dijeron Todos me agotían De flores que tienen espinas Yo le pregunté a mi patria Del amor y la inocencia De la fe y la paciencia ¿Sabes lo que pico? Dijo siempre es mejor Ignorar al corazón Hazle caso a tu conciencia Paciencia Yo le pregunté a mi madre Que el amor que te tenía Dijo que eran fantasías Que si yo no le creía Con el tiempo aprendería Que ya te Y ahora que no Te tengo Pienso en todo Que perdí Pues por amar Ya ciegas yo No escuché Ni me lanzé El vacío Por amor Todos me dijeron Todos me agotían Lo eres que tienes que ir a ver DIVumbre Lo eres que tienes que ir a ver Todo esto Y arriveré Todo esto Te debo Todo esto Debo Lo eres que te Tod esta Tod this ¡Gracias!